Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es el sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras locas Si su amor fue fuerte un día ¿Qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos y cobalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostaligias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego su respiración Angustias De sentirme valorada Y sentir que otro solada Pronto, pronto te hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decir que le no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud O la fiesta ¡Suscríbete al canal!